El programa de regularización de vehículos extranjeros se extiende tres meses más. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que el programa para regularizar autos extranjeros se extenderá a 90 días más. El informe sobre el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera. El día de hoy son 16 estados los beneficiados por este programa que inició el 19 de marzo y al 26 de junio se llevan un millón 580 mil 797 vehículos regularizados. Esto se hace en 156 módulos y pues hoy recibimos la noticia de que el programa que concluía el 30 de junio de este año en unos cuantos días se amplía a otros tres meses más porque hay una lista de espera de personas que han solicitado unas citas. El registro del vehículo extranjero es completamente gratuito y puedes acudir a regularizarlo a los módulos de la capital, Ciudad Valles, Río Verde y Matehuala. Informó para Noticieros San Luis Potosí, Itzel Villan. Anticieros San Luis Potosí